Y hola tema de lucha y estamos en un nuevo video en el canal Y hoy estoy rey emocionada Aunque no se me veo Porque llegamos a los 70 suscriptores O sea recién hoy domingo 30 de abril Llegamos a los 60 de la mañana Y de repente a la tarde llegamos a los 70 todo rápido O sea gracias a todos en serio Y como vieron no pude hacer el video de mostrando mis regalos de cumpleaños Porque la mayoría a esta edad los familiares ya no te regalan Tipo un juguetito, ropa y todo eso Ya la gente, a mi la mayoría me regalaron mi familiares y mis amigos me regalaron plata Para que yo me compre lo que yo quiera Entonces aproveché y me encantaba algo Y ahora pongo pausa y van a ver Chicos tengo el cosatiche Está muy chulo No me gusta usar la capucha Todo esto Hasta abajo Me queda super largo Porque pensé que yo era talle L Pero no Me queda enorme Esto Grande Y yo debería haber sido de mi Pero Gracias a mi familia que me regalaron plata Me tuve que comprar esto Y si quieren saber Cuanto Me salió Esto Ustedes dirán No abril Estás en pedo Yo ni en pedo me compro eso Me gasto la plata con otra cosa Bueno Que me encanta Es que no sé cómo me van a reaccionar Gasté Gasté Dos mil Pesos En esto Dos mil Dos mil pesos Si Pero Vale la pena Si más yo Para mi cumple ya había pedido esto Pero me dijeron No Te damos la plata Y vos lo compras Dije Bueno Y me dieron la plata Así que por eso No pude hacer el video De Mostrando mis regalos Ahora mostré Mi regalo Este Pero la mayoría es plata Pero No No voy a hacer un video Mostrando Ah miren mis regalos Son plata Mostrando la plata Porque van a decir Ay que No sé Que dirán Bueno entonces Y muy pronto No Muy pronto No Eh Bueno si Muy pronto Eh Bueno Yo Eh Yo Voy Mi hermana con el novio Más las hermanas Más mi prima Y yo Vamos a ir a pasear No sé si vamos a ir a Patinar en hielo O ir al cine No sé todavía Donde vamos a ir Y cuando vayamos Voy a grabar Bueno además Si ellos no quieren Que lo grabe a ellos Me voy a grabar yo Pero al menos Me grabo yo Para el canal Para contenido Para ustedes Para ustedes Me cansé de hablar tan rápido Y si no me conocen Y si hay gente nueva En el canal Perdón que no me presenté Me llamo Aureen Montani Y si querés saber Más cosas sobre mí Anda A mi canal Que está el primer video Diciendo Todo lo que voy a hacer En el canal Más Me duele la mano De Grabar con el teléfono Más Más un video que hice De no sé cuánto No sé cuántas cosas sobre mí Así que vayan a verla Si se enteran más De cómo soy yo Bueno Pero Estamos yendo muy lejos Y ese video Del domingo No se lo pierdan Por favor Por favor Porque ese Sí que va a estar Re Re Contragracioso Porque Siempre cuando nos juntamos Nosotras tres Yo Mis dos amigas Más Yo Siempre Estallamos de risa Y todo Así que Hasta un día Hicimos un video Hicimos un video Pero Pero No No Lo quisimos Ahora Porque Yo no tenía Todavía este canal Ni mis compañeras Tenían canales De youtube Así que No pudimos Porque teníamos Vergüenza Entonces Bueno Pero tenemos Teníamos un canal Que ya no Bueno Yo tengo Acceso A ese canal Pero no lo uso Uso más este Que si quieren Y le dan muchos likes Si se comparten Por todo el mundo Y se suscriben Y llegamos a los 100 suscriptores Les voy a Les voy a Voy a subir los videos De eso De ese canal Acá No les digo El canal Va Les digo O no les digo Les digo O no les digo Ponganlo en los comentarios Si quieren Que lo diga O no Y en el próximo video Les digo El canal Que ese No sé Teníamos Siete suscriptores Pero en un día Suimos siete suscriptores O sea Súper rápido Y encima Es re gracioso Bueno Para nosotros Esto es gracioso Pero bueno Encima de más Ellas Querían grabar un video Conmigo Haciendo slime Pero Haciendo slime Va a ser un clombo Encima más En donde vamos a ir Así que Bueno Bye Les estoy sacando Información Pero bueno Espero que les haya Gustado Este video Era Principalmente Para mostrar El pijama Y Compartan con todo el mundo Suscribanse Denle muchos likes Compartan con sus familias Amigos Etc Comenten Si quieren que ponga Si el próximo video Quieren que Diga el nombre Del canal Y también Y también Suscribanse Hacia los Cien suscriptores Por favor Que estamos llegando Falta re poco Treinta suscriptores Nos falta Porque estamos Tenemos setenta O ochenta O noventa Cien Fatan treinta suscriptores Para que Hagamos El gran sorteo Del slime Y por favor Estoy muy aducinada Y lo quiero hacer Ese Va Vemos Si lo hago Los cien Porque en julio Recién Voy a En julio Recién voy a Córdoba O antes No sabemos Bien Eso le tienen Tengo que preguntar A mi mamá Pero es que Tengo el colegio Acá Así que No se Bien Bueno Si llamo a los cien Y todavía no Tengo los slime Porque toda mi colección De slime Los tengo en Gordo Hacia allá Lo tengo ahí Bueno Yo les voy a ir avisando Este es muy ostentoso Al canal Y ahí se van a enterar Miren Acá está Mi Mi gemelo Pero Ay Dios Sí Suscríbanse Por favor Besos Los amo Chau Chau